Bien, mi querido estudiante, les doy la bienvenida a nuestras clases virtuales complementarias. Espero que estén con ánimos de poder comprender el mundo maravilloso de la matemática. Les habla su profesor Johnito Ríguez López y comenzamos nuestro tema. El día de hoy aprenderemos el tema del lenguaje matemático, que no es otra cosa que el lenguaje algebraico. Esto es muy importante porque es la introducción hacia el álgebra y en un curso superior van a aprender el álgebra y sus funciones. Entonces, comencemos nuestra clase. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Es la forma matemática de expresar un enunciado formal o verbal de modo de plantear un problema para ser resuelto. El lenguaje algebraico es una forma de traducir a símbolos y números lo que normalmente tomamos como expresiones particulares. El lenguaje algebraico es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra X para el número que se desconoce, que es una incógnita. Pero también se puede usar cualquier letra de la abecedad. En caso de que se desconozcan varios números, quiere decir varias incógnitas, usaremos letras distintas para cada número. Acá tenemos un ejemplo de un lenguaje ordinario y un lenguaje numérico. La suma de 2 más 5 es 7. 2 más 5 igual a 7. El doble de 4 es 8. 2 por 4 es 8. La mitad de 10 es 5. 10 dividido entre 2 me va a dar 5. Acá tenemos otro ejemplo del lenguaje ordinario al lenguaje algebraico. Fíjense la diferencia. La suma de 2 números, no conozco esos números, son incógnitas, digo X más Y. El doble de un número, no conozco ese número, una incógnita, digo 2 por X. La mitad de un número, no conozco ese número y digo X sobre 2. La incógnita dividida entre 2. Pasamos del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. ¿Cómo hacemos esto? Primero, se elige una constante cualquiera para representar la cantidad desconocida. Segundo, se transforma en una expresión algebraica que solo toma en cuenta las características esenciales del enunciado. Y tercero, se debe tomar en cuenta el significado de la operación correspondiente. Veamos ahora las frases comunes que utilizamos para utilizar la suma en la expresión algebraica. 4 más que un número sería X más 4. La suma de dos números sería Z más Y. Un número aumentado de 9 sería Y más 9. Un número sumado a otro número sería X más Y. Y 5 más un número sería 5 más Y. Recuerden que las letras pueden variar de acuerdo a ustedes. Las más usadas son X, Y, Z, A, B, C, D, Y, M y Y. Veamos ahora en la resta las frases que se utilizan en la expresión algebraica. La diferencia entre dos números sería X menos Y. 4 reducido por un número, 4 menos X. Un número reducido por 5 sería X menos 5. 9 menos que un número, X menos 9. 7 restado de un número, X menos 7. 8 menos un número sería 8 menos X. Ahora veamos la frase en la multiplicación. 3 multiplicado por 2. Ahí tenemos 3 entre paréntesis y el 2. El producto de dos números. No conozco los números X y Z o puede ser A, B. El doble de un número, el doble de Y. Un cuarto de un número, un cuarto de X. Y 4 por un número, 4Y. No se olviden que las incógnitas pueden cambiarlas de acuerdo a su necesidad de ustedes. Vamos con la división y la expresión algebraica. Un número dividido entre 5 puede ser X sobre 5 o puedo decir X dividido entre 5. 8 dividido entre un número puedo colocar 8 sobre X o digo 8 dividido entre X. El cociente de dos números puedo colocar X sobre Z o digo X dividido entre Z. La mitad de un número puedo colocar X sobre 2 o un medio de X. Hasta el momento, has realizado problemas que implican operaciones básicas, como lo son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Estas operaciones también continúan utilizándose en el lenguaje algebraico, pero con otras palabras que hacen referencia a las mismas operaciones, tal y como se observa en la siguiente tabla. Acá tenemos una tabla de lenguaje más utilizado en cada una de las operaciones. En suma decimos aumentar, mayor que, incrementar, más grande que, significa suma. Disminuir, menor que, diferencia, perder o pérdida, significa resta. Producto, múltiplo, veces, doble, triple, cuatruple, significa multiplicación. Cociente, dividido, proporción, razón, mitad, tercera parte, cuarta parte, significa división. Y acá tenemos otros ejemplos del enunciado verbal, representando nuestras variables, cualquier tipo de letra que ustedes seleccionen. Y esto es lo importante, la expresión algebraica que voy a interpretar de cada enunciado. Voy a hacer algunos ejemplos, ustedes pueden observar detalladamente cada uno y analizar su expresión. La mitad de un número, no conozco ese número, y voy a decir x sobre 2. Un número disminuido en 10, no conozco ese número, voy a representar por la letra t y digo t menos 10. Y así, sucesivamente, ustedes van a poder observar cada uno de esos ejemplos. Lo mismo en los siguientes ejemplos de las expresiones. El triple del cuadrado de un número, no conozco ese número, lo voy a poner como a, y digo 3a al cuadrado. La suma de la mitad de un número y otro diferente. Son dos números, x y y, digo la suma de la mitad, x sobre 2, ya más y. Y así pueden observar a continuación las siguientes expresiones algebraicas de la expresión verbal. Ahora vamos a hacer ejercicios para practicar. Tenemos la expresión verbal, un número cualquiera, y vamos a transformar esa expresión algebraica, x y, cualquier letra puede ser. La suma de dos números sería x más y, la diferencia de dos números sería x menos y, el producto de dos números sería x y a b. El cociente de dos números sería una división x sobre y, el cubo de un número sería potencia x al cubo, el triple del cuadrado de un número sería 3 entre paréntesis x al cuadrado. La suma de los cuadrados de dos números sería x al cuadrado más y al cuadrado. Y la quinta parte de un número sería un quinto de x elevado al cubo. Y acá vemos otro ejemplo. Por ejemplo, dice la edad de Joseph aumentado en cuatro años. Joseph no conozco qué edad tiene, lo voy a representar por x y le voy a aumentar 4, ya. Acá tenemos el otro que dice la diferencia de los cuadrados de dos números. No conozco los dos números, puede ser doble b, x y al cuadrado. Doble b al cuadrado menos x al cuadrado. Seguimos con los ejercicios. El cubo de la quinta parte de un número, en expresión verbal, sería x sobre 5 elevado al cubo. La suma de dos números dividida entre su diferencia, digo x más y dividido entre x menos y. ¿Cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Eso es sencillo, sería x más 3 igual a 8. ¿Cuál es el número que disminuido de 20 da por resultado 7? Sería 20 menos x igual a 7. La mitad de la diferencia de dos números cualquiera. Entonces, realizo la mitad, sería un medio entre paréntesis x menos y. Cuatro veces la suma de dos números cualquiera. Cuatro veces afuera y entre paréntesis x más y. El producto de la suma por la diferencia de dos números cualquiera. El producto es una multiplicación, entonces digo x más y entre paréntesis por x. Y menos y, también entre paréntesis. El triple del cuadrado de un número. Entonces, tengo el triple de x al cuadrado. Y acá tengo el cuadrado del triple de un número. Similares, pero no vayan a confundirse. El cuadrado del triple de un número. Acá dice el triple del cuadrado de un número. Y acá es al revés. El cuadrado del triple de un número. ¿Ya? Y por último, el doble de la suma de tres números cualquiera. El doble de la suma de tres números cualquiera. Dos y entre paréntesis a más b más c. Seguimos practicando. Acá tenemos otras frases. El sucesor de n, ¿cómo sería? N más 1. El antecesor de n, n menos 1. Entero siempre par, 2n. Entero siempre impar, 2n más 1. Entero siempre impar, 2n menos 1. Dos pares consecutivos, 2n y 2n más 2. Dos impares consecutivos, 2n más 1 y 2n más 3. Cuadrado perfecto de n sería n al cuadrado. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos la expresión tan algebraica. Ahora vamos a transformar a expresión verbal. Acá sería la raíz cuadrada del producto de tres números diferentes. Acá tengo x sobre 3. Sería entonces un tercio de un número cualquiera. Acá tengo la mitad de un número más otro número que no conozco. Y acá sería la mitad, que está dividido, de la suma de dos números diferentes. Acá también sería una división. Sería el cociente de la suma de dos números diferentes y la diferencia, una resta de los mismos números. Acá tenemos el cuadrado de un número menos otro número. El cuadrado de un número menos otro número. Y acá tenemos seis veces un número menos cuatro. Y acá la mitad de un número al cuadrado. La mitad de un número al cuadrado. Y este es un poco larguito. Fíjense, el cociente, una división del doble de un número entre otro número. Más, otra vez, el cociente de uno sobre el segundo número, que es b. Es igual a el cociente, una división, de dos veces un número más uno, ya, entre otro número, entre otro número. Y por último tenemos cinco más tres veces un número, cinco más tres x, ya. Acá tenemos otras frases que son importantes. Dice un número más trece da quince. N más trece me da quince. Y la solución de N va a ser dos. Entonces ustedes pueden observar detalladamente todos los números y las frases y la ecuación, ya, para poder interpretar mejor. Seguimos practicando el lenguaje algebraico para que no tengan ningún problema. El doble de un número. Acá tenemos una ayuda. ¿Cómo se puede decir doble, triple, etcétera? Entonces sería dos y. El triple de un número sería tres a. El cuátruple de un número sería cuatro n. El quíntuple de un número sería cinco x. Y acá el séctuple de un número sería seis m. El doble de un número más tres sería dos a más tres. El triple de un número menos uno sería tres b menos uno. El cuátruple de un número aumentado en dos sería cuatro c más dos. El tuplo de un número disminuido en cinco sería dos d menos cinco. El triplo de un número más seis sería tres x más seis. El doble de un número menos ocho sería dos y menos ocho. Y acá tenemos el cuátruple de un número aumentado en diez sería cuatro z más diez. Un número disminuido en cuatro. Cualquier número sería x menos cuatro. Con esto finalizamos. Nuestro aprendizaje del lenguaje algebraico. Un sexto de un número sería a sobre seis. Un medio de un número sería m sobre dos. Y acá tenemos un décimo de un número sería x sobre diez. Un tercio de un número sería y sobre tres. Dos tercios de un número sería dos tercios de cualquier número, cualquier letra, cualquier incógnita a. Ya tres quintos de un número sería tres quintos de m. Cuatro séptimos de un número sería cuatro séptimos de x. Nueve décimo de un número sería nueve décimo de y. Bien. Muchas gracias por su atención, mis queridos estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema del lenguaje algebraico. Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios los bendiga. Y bendiciones para cada uno de ustedes.